sean ustedes bienvenidos de regreso a la caminera está con nosotros una persona que yo considero incluso mágica fran nevia en efecto la la cabina ya se siente pues mágica como bien lo dicho si se llenó de color sí y una disculpa por el desmadre que tenemos aquí en su mesa y su mesa está con nosotros cortándonos las uñas está roger qué gusto bienvenido a tu casa no gracias por invitarme a tu cabina no es tuya no es tuya es de jesse roger te veo diario y cada vez que te veo me da gusto que hay buena relación si la verdad es que la pasamos muy bien capi bueno ustedes lo conocen una de las personas más divertidas relajadas buena onda sincera de la televisión y de ahora de la radio y es un placer amigo de verdad muchas felicidades muchas felicidades que ayer te felicite también igualmente y este vato queridos amigos les comparto es de esas personas que no se pueden estar tranquilas no no o sea no puede entre semana no puede estar sentadito un rato que se les dice hiperactivo pero activa desde niño dice mi les les da cosquillas en la cola no pueden estar tranquilos siempre tiene que estar chambeando fran en efecto tanto así que en este preciso instante no lo puede ver usted pero pero también está escribiendo un libro sí está armando una maqueta se está haciendo este pedicure también y todo esto transmitiendo lo en vivo y a mí parte de estas actividades es es también pues después esta pasión y gusto que tienes por el doblaje que ahora te lleva a una nueva aventura sin dos si ya estrenamos mañana en todos los cines de latinoamérica esta película la verdad es que esperamos muchísimo para una segunda parte hace cinco años estrenó sin uno y fue una película que la verdad se puso en el corazón de muchísimas personas muchas familias mucha gente que cree de verdad en los sueños y que lucha por sus sueños y pasaron cinco años para regresar con esta película y ahora bueno dándole la bienvenida también a otros artistas que están haciendo el doblaje en español como chayanne o badir derbez también que se unen para esta película lo que porque en la uno la viste el johnny o sea que es el gorila no se animaba a explotar su su talento pero en la dos supongo que ya se trata de que se le sube la fama no 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 en realidad la historia de este personaje johnny es que sus padres se dedican a otra cosa eran asaltabancos y él tiene una pasión y le gusta cantar y entonces se inscribe a este concurso de música y de canto y ahora en esta segunda parte pues buster moon que la voz la se vení barra junto con todo su elenco ahora quieren triunfar en las grandes ligas o sea ya habían cumplido su sueño pero una vez que cumples tu sueño ahora que sigue claro entonces esta segunda película trata de superar ese sueño que que habías imaginado al principio oye roger roger en la pregunta sean y verman qué similitudes tienes tú con tu personaje johnny roger lo perdón más bien flor rubio flor rubio lloraría en este momento hace la pregunta y está llorando mira creo que me identifico mucho porque johnny viene una familia que no se dedica a la música yo soy el único de toda mi familia que se dedica a esto desde chiquitos de los 11 años y mis papás pues no me dijeron nada no entendían del medio simplemente a los 11 años que empecé mi primer programa de televisión y luego la radio y luego la música etcétera pues nada más me iban acompañando y apoyando pero pues no es una familia que se dedique a los medios de comunicación oa la industria del entretenimiento y creo que en eso me identifico mucho con el personaje y que soy bastante insistente no me gusta que me digan que no y cuando se trata de cumplir mis sueños lucho hasta las últimas consecuencias si si no tuvieras involucrado en el medio que crees que estarías haciendo ahorita médico me encanta la medicina me encanta sería un prodigioso cardiólogo yo creo me gusta leer muchos artículos de de este de anatomía de medicina le le sé muy bien a la dermatología y se nota y se nota y creo que sí creo que la medicina hubiera sido una buena carrera para estudiar oye yo tengo una a lo mejor no sé si te han preguntado muy seguido esto pero como como conservas o como blindas tu mente y tu estado de ánimo para que llegues con buena actitud a básicamente todos los lugares donde vas porque porque hoy en día es es muy fácil que tu tu buen humor sea lastimado y sea pisoteado por por las personas que creen que tienen la 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 autoridad de opinar en en tu vida en tu caso como le haces güey para estar siempre de buenas y lidiar con la mala no sé no sé si te llegue mala vibra o no pero como es para lidiar con este mundo horrible creo que si conocieras a mi papá sabrías la respuesta o sea yo vengo de una familia afortunadamente con muchísimos valores y agradezco muchísimo a mi familia de haber crecido ahí y mi papá la persona más positiva que te puedes imaginar en el mundo real capi ha pasado por situaciones muy complicadas muertes de de su hermano situaciones financieras situaciones familiares y a mi papá siempre lo ves con una sonrisa para mí es un gran ejemplo un para el hombre con con la forma de de decirme de qué se trata la vida y no me lo dice sino con actitudes entonces de ahí de mi familia yo yo vengo con con ese chip y creo realmente que cuando le pones buena onda a las cosas siempre salen mejor ok en el trabajo con la pareja en el grupo de amigos siempre cuando hay buena onda las cosas salen y creo que a raíz de de tantos años dentro de esta industria creo que es la mejor manera de que las cosas salgan bien ahí está uy pero que o sea que te hacen perrar hay algo que te hacen perrar sí o sea que te hacen perra que está mal la traición es algo que no no perdono cuando le abres el corazón cuando le abres la puerta de de tu casa a algún amigo o algo la traición eso sí en la edad media ya saben que la traición iban a la guillotina no bueno en este momento no se puede hacer esto pero creo que es una de las cosas más que te puede tocar de de alguien que que confías no y que le abres la puerta o tu corazón ya y ha habido algún momento desde que empezaste a los 11 años que digas ay ya estoy harto desde el medio ya estoy harto de de todo esto ya voy a tirar la toalla y me voy a dedicar a viajar porque te gusta mucho viajar y a disfrutar la vida te voy a confesar algo amigo antes de entrar a televisión azteca hace hace tres años yo había hecho un viaje de vacaciones y había tenido diez días de libres no de para estar viajando en europa y ahí decidí como así con toda mi convicción que iba a dejar de trabajar un año completo no me iba a dedicar absolutamente nada no quería generar más dinero ni un peso no quería tener horarios y dedicarme a vivir y conocer gente que no me conociera allá por cualquier parte del mundo lejos de latinoamérica y bueno decidí eso cuando regreso a méxico a las tres semanas o dos semanas diógenes odio nuestro productor de venga la alegría fue que me llama y me dice flaco me van a traer a méxico a vivir acá a trabajar en televisión azteca porque él vivía en los ángeles yo lo conocía por univisión había hecho varios proyectos en univisión y me dice quiero trabajar contigo y yo va porque es alguien que con el que quería seguir trabajando y además es alguien con el que tuve una gran amistad y lo admiro muchísimo como productor entonces entré a televisión azteca y mi idea de salir de la industria durante un año el año sabático que todo mundo se toma pues ya quedó cebado hasta nuevo aviso pero es algo que que traigo en mi mente porque son son muchos años trabajando en esta industria y me encanta pero también me encanta que explorar qué pasaría si un año estuviera por el mundo en cualquier parte vagando nada más a lo mejor ojalá se te haga tu sueño de ser homeless roger neta muchísimas gracias por esa esa forma de llevar la vida cotidiana que que quieras o no te contagia gracias gracias igual de verdad es un placer y lo decimos mucho todos nosotros o sea somos muy privilegiados de trabajar en en venga la alegría somos un gran equipo y una familia y y la verdad es que todos nos echamos las porras y hay una muy buena energía en ese programa y me encanta estar todas las mañanas por ahí gracias capi debes trabajar ahí sí y además un gran ejemplo de actitud yo yo de repente no desayuno y ando de malas todo el día el no comer golpeado el no comer y el no dormir me pone de malas de muy mal humor pero pero siempre duermo y como bien ah mira por eso era eso muy bien pues ya lo saben está a punto de salir sin dos vayan a ver la mañana lleven a su familia y juntos ilusionense y lloren porque esta es de llorar un poquito es para llorar si lloraron en la con la primera película esta segunda también es muy emotiva y seguramente van a llorar y sobre todo el mensaje es es un mensaje familiar para que vayan al cine con toda la familia y además muy bonito gente que sobre todo gente joven no porque creció con la película estos últimos cinco años y ahorita tener la la oportunidad de ver qué pasó con esta historia debe ser muy bonito y muy sí quizá cinco años vieron a los niños sin y ahora ya diez años o sea ay soy bueno para las matemáticas anótale capi eso me dice el productor que por cierto es tu productor también sí que regresamos con el cofre es correcto se te van a hacer las preguntas que no se te han hecho rogelia por favor aquí no vamos a poder invadir con tu sonrisa no tengo miedo capi venga regresamos a la caminera porque hay polémica pero antes hay hay música sí una polémica está de jesse y joy hoy qué polémica son súper polémicos bastante y esto es llorale a tu madre a tu madre aquí en la camina con la mamá no y llorale a su madre que dijo de mi madre quédate otro rato tómate otra tómate otra ya estamos de regreso en la caminera el cofre de preguntas súper trascendentales en la caminera ahora sí rg prepárate prepárate rg así es preparado tenemos con nosotros este cofre lleno de preguntas súper trascendentales este nos lo envió nuestro amigo personal el dalai lama tanto así sí 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 y tiene las preguntas que a él personalmente lo llevaron a la iluminación nuestro maestro ya por sus iniciales de hl y pregunta el dalai lama desde allá del tíbet con quién roger gonzález se lleva más y con quién menos de los conductores de venga la no se pierde venga la alegría sí ya inició la polémica prepárense tabloides me llevo más con el chino porque es uno de mis mejores amigos de la vida que conozco por por teba seca viajamos juntos y tenemos un blog de gastronómico que se llama tres dragones entonces yo creo que es de las personas con las que me llevo y menos si viene mañana tengo que a ver la verdad es que con todos me llevo son son increíbles pero a ver capi quién con quién menos con quién yo he visto con gabo gabo cuevas nada pues con él nada te llevas él incluso si lo ve yo creo que si le parte su madre con men o con él sí yo creo sí sí pues sí con ahí está porque con todos si nos llevamos muy bien a ver gabo ramos qué onda contigo cuevas digo cuevas hay otro ramos no si no agarramos sí 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 oye qué consejo nos das bien importante está qué consejo nos das para vernos más jóvenes eso dice dalai lama si pregunta está muy validado dalai lama tiene como 200 años pero bueno es humano sí 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 buen consejo creo que la actitud de verdad es lo más importante de hecho el segundo libro que voy a publicar el próximo año que lo que escribí con con mi hermana habla de la lo positivo que es tener actitud en la vida o sea actitud positiva los beneficios mentales y físicos o sea cuando ves una persona situada acabada seguramente emocionalmente también está así a ver una vida sin sexo o una vida sin sin amor de pareja que eliges roger gonzález una vida sin amor de pareja no hay forma no 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 estaría de malas todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo wow o sea que está de buenas porque cocha mucho sí claro y además estando de malas eso impactaría negativamente tu relación de pareja totalmente bien estamos tejiendo aquí la ley de la vida sacrificó el amor por vivírsela en la zapping song este es de uno de los discípulos del dalai lama pregunta por qué nunca nos contestaron en el zapping song otra vez por qué es tan polémico esto a ver cuál era la dinámica de la zapping song lo mismo que en todos los programas el problema es que este programa salía en 16 países claro de latinoamérica las probabilidades que entrar a una llamada eran muy pocas o sea aquí estaba el conmutador en ciudad de méxico y había operadoras y había contestadores automáticos y todo pero no daban abasto en una época en la que todo el mundo veía la televisión o sea no había netflix no había todas estas plataformas y de verdad creo que disney channel hizo el programa más icónico de habla hispana con sapiens son entonces todo el mundo veía y todo el mundo llamaba entonces era muy difícil que entrar a la llamada disculpen por esto perdón de verdad yo yo tengo en mi casa un teléfono descolgado todavía en línea las cuentas de teléfono no sabe o sea te juro que me ha reclamado gente de sabes cuánto pagó mi mamá y papá pero claro porque está mucho el que siempre la llamada que privilegio tenía nada más saludar no o cuál era no jugaban en el programa o al stop oa los que teníamos y se llevaban regalos de disney channel pero si hiciera muy complicado bueno entonces si contestaban las llamadas la llamada de suerte claro es como ganarse la lotería ahí te va mi querido roger qué crees más fantasmas o vida extraterrestre y porque vida extraterrestre no creo estoy seguro que hay vida fuera de esta galaxia o en otras galaxias o sea si definitivamente si así esto es infinito nosotros conocemos el 1% menos de lo que existe realmente y creemos que creemos que creemos mucho pero es muy tonto nada exactamente es muy tonto pensar eso por eso yo no no me cierro la idea me encanta hablar con mis amigos pláticas de extraterrestres de vidas paralelas este de otros mundos etcétera porque no puedo no puedo yo cerrar mi mente a decir no no existe cuando hace millones de años pensamos otras cosas o cientos de años pensamos otras cosas y ahora decimos ah no esto sí existe entonces no hay que cerrar las posibilidades de nada ya me imagino a roger bien marihuana en oaxaca somos sólo una gota en este mar en este mar en mazunte desnudo en mazunte cuadrado haciendo el helicóptero helicóptero última pregunta o sea bueno nada más como acotación si la humanidad te pidiera ser abducido por una nave extraterrestre para que te hicieran pruebas en todas tus cavidades lo haría me daría mucho miedo pero diría que pasen por mí más más al rato por bien de la evolución otro día gracias estoy ocupado ahorita por bien de la evolución del ser humano no lo harías no no mando a alguien más les digo tengo alguien perfecto no me digas no quién porque punto más maría alguien más mariano sandoval qué es esto cómo es roger gonzález cuando está borracho guau muy buena eh cómo es que te gusta pistear para empezar jean soy de jean y me gusta mucho el mezcal y me gusta en la cena una buena copa de vino o una buena botella de vino en exclusiva es alcohólico un buen un buen barril de cerveza y cómo soy muy divertido la verdad soy buena copa hablo mucho este y pues me desinibo mucho más o sea bailo me subo a la mesa así si eres fiestero no o sea muy o no 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 o sea una vez a la semana sí ok yo elijo mi batalla si viernes o sábado entonces o viernes o sábado bien con mis amigos ok de hecho ya roger ya empieza a decir groserías ya borracho y de las fuertes eh ay eso qué significa me la pelas roger tranquilo eso es muy fuerte roger gracias por venir a tu cabina no hombre gracias capi gracias fran a la orden gracias fran como eres invita a toda la raza a todo méxico que escuche a la caminera a ver sing 2 por favor sí bueno mañana estrenamos en todos los cines sing 2 ven y canta de nuevo un gran elenco grandes compañeros haciendo la voz en español obviamente véanla en idioma este de español nuestro idioma y se van a divertir muchísimo y tiene un gran mensaje mañana ya en todos los cines uff felicidades roger gracias amigo muchísimas gracias capi gracias fran gracias amigos